La estructura edilicia se encuentra en un estado sumamente deteriorado. Ha visto el paso del tiempo con casi ningún trabajo de refacción que la han dejado con este complicado presente. La emblemática iglesia de Piribebui está en riesgo de derrumbe. El gobierno envió un importante contingente de efectivos militares, efectivos tácticos y vehículos blindados a la nueva subárea de pacificación del departamento de Canindeyú. La medida fue anunciada días atrás ante la ola de inseguridad reinante. Representantes del Poder Ejecutivo y estudiantes universitarios que estaban en paro acordaron establecer mesas de trabajo para avanzar hacia políticas y listado con respecto al financiamiento de programas como el Arancel Ciro. De esta forma lograron un acuerdo. Rusia sufre las peores inundaciones en décadas. Tiumen en Siberia Occidental y Kurgán en la frontera con Hazajistán son las zonas más afectadas. Unas 20.000 personas fueron evacuadas. Olimpia superó este domingo a nacional en el estadio Arsenio Rico en el encuentro que puso cierre a la disputa de la fecha 14 del torneo apertura. Por un marcador de 1-0 fue la victoria del decano. lineariza la axis de plana. ¡Gracias! Cuatro, abdomenstein-in Krishna Existencia 10 puntos bu 조onesten y Senate en colabacil. Publicaria de factorswhereas. Seguimos en Saiyajizaciones Ecardı воды. Proveed más by thenみás. Lo que ven en Kanin. contouristavas力o. fly schools de этом. a es un planeta de Ok. a la carn tierra del maquil. tournaments envotados durante el territorioeil a partir de media a la superficie tend Mantine en chili tienes que visita los díasID. que esté con joy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Palabras más, palabras menos. Y tiene que ver también con el cumplimiento que tienen con el deber alimentario. En instantes con Amalia vamos a hablar más de este tema. Y entre otro de los temas, Ruta, Luque, Zanberg. Varios factores. Lo cierto es que una mujer perdió la vida. Y en minutos más vamos a estar con los detalles. El puso como excusa de que su esposa no se cambió la blusa para ir a un lugar. Entonces, preso de los celos, Ñandeko, él afirma que no podía más con la rabia y se fue y le prendió fuego a la casa donde está la mujer y donde estaba también la criaturita que tienen juntos. Por poco, ambas personas pierden la vida. ¿Dónde está detenido este hombre? ¿Qué le puede pasar ahora a los estados de la justicia? Ya en instantes te vamos a ampliar. Dice, señora, señor, fin de semana, vos querés descansar, decís, por fin, sábado, por fin, domingo, voy a dormir un poquitito más. Y vienen estos inadaptados a ponerte la música a todo volumen. Esto pasaba ahí en la zona de Ita. Y te vamos a contar más. ¿Quiénes en situación de auxilio ni siquiera pudieron pasar? ¿Quiénes en situación? En un corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel, ¿sabía por qué no te puedo ver? Ya me dan lo van a de bailar Rafa con su música. Hola, hola, ¿cómo están? Lunes, Rolú, para toditos. Hola, Marce. Hola, María, ¿cómo te va? Buen día para vos, para toda la gente que está del otro lado. Feliz arranque de semana para todos. A ver un poco tu cara de feliz. Nada, casi, entra ahí. No está forzado, dice ella, ¿verdad? No, pero vos sabés que a veces cuesta cuando... Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día, señor, buen día, señora. Eso es cierto. Pero responderte... Si te acordaba el nombre mejor, no como yo que señor, señora, ¿cómo estás? No, y vos sabés que ese es todo un tema, la verdad. Sí. Hay pocos que entienden ese beneficio de la memoria corta que es perfecta. Totalmente. Pero evidentemente tenemos que saludarla con nombre y apellido. Ahora, cuando uno un fin de semana estuvo pasando tan bien y después tiene que venir al trabajo. Cuesta. ¿Cómo hace para recargarse de energía? Cuesta, cuesta. Por eso hay que trabajar en ambientes saludables. Eso es cierto. Por eso yo vengo feliz el lunes. Cuando entro a calle estoy feliz. Pero decímela por una cosa, si vos tenés cosas que hacer en casa, ¿cuál es tu táctica? Hacerlas todas de una o ir descansando o el domingo ya dejas así para el relax total. Qué pregunta, Marce, yo no puedo con mi ansiedad. ¿En serio? Yo hasta que no esté todo listo no estoy tranquila. Yo ayer le metí, por ejemplo, machete y le metí poda hasta las 6 de la tarde. Desde el sábado hasta ayer. ¿Cuántos años vos tenés, Marce? 41. 41. ¿Cuántos años, Andrea? 41. Por la de verano. Sí. Y dije, ¿para qué hice todo esto? Sí, mirá. Miré la temperatura para el fin de semana, ¿verdad? 27 grados. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué vio así otra vez? Barbarida. Y va a continuar así. O sea, con lluvia, pero va a seguir haciendo calor. Te voy a contar esta vez. Dale, por favor. A tener que no te chocen los malos colectivos. Están muy rápidos los muchachos. 9 con 10 de esta mañana, 29 grados, señora. 29, pero igual no más podés tomar tu mate. Vos haces lo que querés al final. Mato Terere igual más. Si es con yerba selecta, mejor, ¿sí? 29 grados la temperatura actual. La sensación térmica es de 34. Están viendo bien y están escuchando bien. 34 grados la humedad, 70%. Y el viento sopla a 18 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana, las máximas van a rondar los 30 grados. Ya para la tarde, una mínima de 31 con máxima de 33 con probabilidad de lluvias. Y para la noche, una mínima de 26 con máxima de 32. Nos vamos al extendido, diré, por favor. A ver, ahí le voy a contar a Marce lo que le decía. Mañana martes, con lluvias, sí, pero mínima de 22 y máxima de 30. Cuando es 14.16, la mínima es lo que ya da gusto. Para el miércoles, una mínima de 23 con máxima de 29. También con probabilidad de lluvias. Ya para el jueves de TVT, una mínima de 22 con máxima de 33. Y para el viernes, una mínima de 23 con máxima de 34 grados. Muchos en esta semana ya van a celebrar el Día del Maestro. Y creo que el juego el viernes es el Día del Periodista. La verdad es que se cae el viernes, Día del Periodista. Así que vamos a estar de fiesta también nosotros. Y para esta semana, evidentemente, para llevarle a la profe o al profe ese regalito. Tenés que tener la platita ahí. Y si de por ahí tenés la suerte de contar con una de estas monedas, te cuento cómo amanece hoy el mercado cambiario. Vamos a hablar del dólar. En la compra, 7.280 guaraníes cada uno. En la venta, 7.330 guaraníes. Momento de contarte cómo está el euro. Compra 8.100 guaraníes. En la venta, 8.300. Ya examina la peso argentino en Baete Copa. Compra 6 guaraníes cada uno. Venta 8 guaraníes la unidad. Y cerramos con datos del real. En la compra, 1.360 guaraníes cada uno. En la venta, 1.430 guaraníes. Get a good job with the pain, you're okay. Monday, it's a gas. Grab that cash in both hands and make a step. New car, cap the hour. It's the 18th. It's the money, the ball team. Y esto ya les adelantábamos en la apertura y tiene que ver con esta mujer que iba a bordo de su motocicleta y lastimosamente perdió la vida. Ella fue embestida por este vehículo. La mujer fue identificada como Rodio Venegas, de 35 años, y perdió la vida tras impactar contra este vehículo. Como les decía, ocurrió ahí a pocos metros del peaje y el impacto fue tan fuerte que ella, lastimosamente, fue expulsada a varios metros de la colisión. Fue un choque de motocicleta contra un vehículo liviano. La víctima estaba viniendo de Luque y la otra víctima estaba viniendo de San Bernardino. Y según la víctima, no sabemos, yo no puedo asegurar nada, que la víctima fatal salió en su carril. Y ahí ya ocurrió todo ya. Se desmembró la víctima y murió al instante. Al instante. ¿Sola de otra persona? Aparentemente iba sola, pero hay dos cascos y se está averiguando con quién vino, a quién le dejó, porque tenía dos cascos. Y miramos por la zona si es que no había otra víctima, porque la moto quedó a JT y la víctima quedó hacia allá. Exactamente. Y si es que había otra persona, voló muy lejos, pero ya buscamos la zona y no había nadie. La conductor del vehículo está estable, solo con el golpe del cinturón y la bolsa de aire. Pero está estable, no tiene ninguna fractura, nada. Está bien. Y los demás acompañantes lo mismo. Tenía acompañante que él le acompañaba su hermana y el novio de su hermano. Y si no me equivoco, estaba su mamá también, entre cuatro. Si no me equivoco, sí. Precen mucha atención a esta información porque el gobierno ya ha desplegado a miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Así, un importante contingente de efectivos militares, equipos tácticos y vehículos blindados llegó a la nueva subbase aérea de pacificación en el departamento de Canindeyú. Esto fue acompañado por el comandante de las Fuerzas Militares, también comandantes del Ejército Armada, Fuerza Aérea, ICE, 3A y otras dependencias, también con el fin de fiscalizar trabajos de la puesta en marcha de esta unidad militar. Se pudo conocer que Santiago Peña expresó su deseo de trabajar por la seguridad de todo el país y por un Canindeyú más seguro. Esto se da como respuesta a la ola de inseguridad casota a este punto de nuestro territorio. Mucha gente se preguntó qué pasó de Milagros de Jesús, esta criaturita prematura que ya había sido dada por muerta la semana pasada y que finalmente mostró signos de vida. En un caso casi sin precedentes en nuestro país, recordemos, ella fue derivada nuevamente de un centro asistencial en el Alto Paraná. Pero señora, señor, esta chiquita finalmente no resistió y lamentablemente murió el sábado. En horas de la mañana se iba justamente comentando esto que ocurría con esta chiquita de apenas 26 semanas de gestación y solo 450 gramos. Ella murió y evidentemente el dolor se apodera de toda la familia ya que para este señor que está ahí, que es el papá, es el segundo angelito que debe enterrar. Si hablemos de los controles que realizó la patrulla caminera durante el fin de semana, nuevamente varios conductores infractores, principalmente en lo que tiene que ver con adelantamientos indebidos también y muy pocos que no tenían la chapa correspondiente. Les digo, 74 conductores que fueron sancionados por los adelantamientos y 5 por no tener la chapa reglamentaria al momento de circular. También un dato importante es que de 426 pruebas de alcoholemia que se realizó, solo 44 fueron positivas. ¿Y por qué digo solo 44? Porque si miramos los antecedentes de personas que manejan alcoholizadas, siempre dan cifras a la mitad más o menos de los números, un poquitito menos nada más. Sin embargo, estamos lentamente, pero estamos aprendiendo. Vamos hasta la hermosa ciudad de Piribebui para hablar de este ícono realmente para toda la ciudadanía y la feligresía católica de este punto del departamento. Porque la iglesia de Ñan de Yaraguazú, que ostenta el título de Santuario Nacional del Paraguay, incluso se encuentra en serio peligro de derrumbe. El paso del tiempo ha deteriorado gravemente la estructura de esta iglesia. ¿Qué dicen las autoridades locales y la feligresía de Piribebui que esperan el pronto actuar de autoridades competentes para poder salvaguardar este patrimonio histórico? ¿Qué dicen las autoridades locales y la feligresía de Piribebui? Hicimos un recorrido por lo que tiene que ver con los hospitales y este fue el panorama. Varios cuadros respiratorios. Ustedes saben que las vacunas contra la influenza están disponibles. Mencionan que las últimas semanas la demanda de consultas por enfermedad tipo influenza observó un crecimiento del 42%. También en los centros Sentinela se registraron 160 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves. El 49% corresponde a la edad pediátrica, siendo que el 33% son menores de dos años. Y el 51% corresponde a la edad adulta y el 61% son mayores de 60 años. A cuidarnos entonces cuando se presentan los síntomas de cuadros respiratorios. Ya ven nada, no tenemos nada, no tenemos algo fácil. Pero yo me miro porque le tengo miedo, que es mi fortaleza. Yo quiero que sea más de lo que yo fui. Estoy muy feliz, estoy muy gracia de todo corazón. Y sí, como todas las madres quieren, leen a su hijo. Y mira, mi orgullo. Con mi hijo estoy de pie. Estoy muy feliz de eso lo que me va a traer la gente. Pero ahora ya te voy a decir, a ver, tengo toda la comida, tengo coca también. Este corazón que anda, lo quito como la primera vez que te besé. Este corazón que llama, le pide que perdones estante. Me equivoqué. Señora, señor, o qué imagina ciudad del Estepe. El río Paraná está empezando a nutrirse de agua porque esta es la imagen que tenemos del puente de la amistad, Amalia. Sí, así que pueden ir reportando si ya caen algunas gotas, en dónde, en qué parte del país ustedes están. Porque hay una alerta que está vigente por parte de la dirección de meteorología. Pueden ir comunicándose con nosotros al 8530-0109. Exactamente, cómo está tratándote a vos esa humedad, te cambian los planes para lo que tenés para la semana. Y este es el detalle del aviso meteorológico. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y también la ocasional caída de granizos. Peña, tende que en la zona de cobertura sur de la región oriental y departamentos hasta ahora son solamente dos, pero sí, oeste de Misiones, centro y sur de Ñembucu. Pero esto evidentemente, Amalia también tiene la costumbre de extenderse, de expandirse esta alerta. Esa sí, y esos departamentos que podrían ser afectados, a ver, oeste de Misiones, centro y sur de Ñembucu. Corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez, me equivoqué. Ya tú no sabes qué hacer por olvidarme, ni yo, ni yo, ni yo. Ay, niña mía, cómo olvidar, cómo quisiera yo abrazarte, y ya no sé si puedo enamorarme, ni tú, ni tú, ni tú, tal vez yo me equivoqué. Hay una vieja frase que dice que el reloj avecino ando y copona en Jevi generalmente a Jeva. Y bueno, esto fue lo que ocurrió entre estas personas, sí, que viven una al lado de otra, barrio San Isidro, la ciudad de Lambaré. Un hombre identificado como José María Solís Almeida, de 27 años, fue herido de una puñalada, tras tener una discusión con su vecino. Este hombre recibió la estocada y fue llevado, así como ustedes ven, de manera rápida, por personal bombero hasta el Hospital del Trauma. ¿Quién fue el que le clavó? Miguel de los Santos Enciso Velázquez, de 51 años. Este prójimo tiene nueve antecedentes penales, reitero, nueve antecedentes penales a Oico Libre, Oico Tui Vecino B, y esto ocurrió en Lambaré. Recibió una llamada referente a dos personas, ¿verdad? Acudieron a un personal policial sobre la avenida Eloy Farnidas Núñez, casi Alejandro Villamayor, de la ciudad de Lambaré, ¿verdad? Barrio San Isidro, en la cual una de las personas tuvo una estocada en la parte de la espalda, lado izquierdo, ¿verdad? Se convocó a personal de bombero, todo eso. Se pudo conversar con la persona que estaba herida, estaba consciente, en la cual proporcionó el nombre de la persona quien habría cometido tal hecho, ¿verdad? Se trata de la persona Miguel de los Santos Enciso Velázquez, ¿verdad? De 58 años, en la cual con el documento, solo la identidad se pudo constatar que tiene nueve antecedentes. Y dicha persona está con, para de haber conocido, realizó tal alto y se dio a la fuga. ¿Por qué la pelea, según nada menos, la víctima? ¿Pudo mencionar algo? Y estaban discutiendo, son recicladores, para recalcar. Son recicladores y en la cual hubo una discusión ahí, sin mediar palabras, le proporcionó... ¿Qué tal está la víctima? ¿Se sabe ahora que está internada? Está estable, se le llevó al centro de asistencia por parte de los bomberos de Villa Lisa, que acudieron y está estable, estaba consciente. Hechos de inseguridad que se dieron durante el fin de semana. Y esto quedó incluso registrado en las imágenes del circuito cerrado. Esto pasaba en el barrio Silvio Petirossi. Esta persona que fue víctima de robo en su casa. Vean ustedes cómo trepó sin miedo a alguno. Este portó, ingresó a la casa, llevaron la insignia del auto, el espejo y la tapa del espejo. No va a faltar que diga, Maca, nada de lo que le llevaron, no le hizo nada. Pero sí ya el perjuicio de que entren a tu casa, el miedo con el cual te quedas. Y que obviamente después no puedes comprar esto de a uno. Tienes que comprar los pares, porque no te venden de a uno. O están los que se van a entrar al mercado negro en busca de conseguir, ¿verdad? Y ahí está esa rosca mafiosa que nunca se termina, ¿verdad? Exactamente. Sí, vos sabés que es interesante hablar esto y habilitar un poco el WhatsApp con la gente. Que nos comente qué tipo de accesorios le robaron de su vehículo. ¿Les costó conseguir? ¿Cuánto les costó? O hasta ahora continúan todavía así, sin la insignia, sin el farito lateral, sin el espejo lateral también. Es decir, como bien marcabas, Amalia, los perros están en decir, los muchachos están en decir, pero le digo lo que te llevaron, Capel. ¿Qué es lo que es tanto? Pero ya es un perjuicio, porque uno luego, como decía, es un bien tuyo, que nadie tiene por qué tocar. Sí. Y fíjate un poco, de hecho, Andy, podemos compartir de vuelta el circuito, porque uno te dice, bueno, y meterle una reja alta, amigo, a tu casa. Ponerle punta. Mira. Ponerle la lanza. Altísima de la reja. Tiene candado gigante de vuelta ahí. Y mira cómo el muchacho, con toda tranquilidad, se sube. Parece un felino, parece un gato. Y la tranquilidad que tiene. ¿Descalzo está? Sí. No, es... Es terrible, Amalia. Y también, ojo, para aquellas casas de venta de repuestos y accesorios que le compran a estos muchachos, porque son igual de delincuentes, el que roban, los que reducen. Totalmente, Marce. Y es una realidad. Por ejemplo, los chileres, el IST, por ejemplo, esos señaladores que tienen al costado, esas lucecitas, ese te roban. Sí, te roban. Porque es súper fácil de sacar, ¿verdad? Sí. Y después, el casquito, como yo le digo, del espejo. Sí. Es el espejo, ¿verdad? Que es lo más fácil y lo más rápido. Pero, insisto, no solo las casas de repuestos, sino los... Hay veces los mismos mecánicos te dicen, en tal parte vas a encontrar, en tal parte. Si se robó, seguramente. Y sí, ¿qué le vas a hacer? ¿No te van a vender? Uno te dice, son sinceros, ¿verdad? Exactamente. Y creo que había una crisis también de ingreso de repuestos y de ciertas partes de vehículos, ¿verdad? Vía Chile. Así es que la gente nos cuente su experiencia. Vamos a leer el mensaje de ustedes también para poder tener en cuenta lo que ocurre en las calles. Esto decía la víctima. Son tres personas exactamente. Dos actuaron de campana. Una persona de sexo femenino y otra persona de sexo masculino. Y la persona de sexo masculino también fue el que ingresó y que hizo el hecho. Y las otras dos personas actuaron de campana y esperándole ahí afuera. Eran dos hombres y una mujer. Dos hombres y una mujer. Una persona está identificada y solamente falta el nombre de la chica y del otro muchacho que estaba también con esta persona. Me fui y realicé mi denuncia en la comisaría. Luego de ahí yo dije, me voy a ir a buscarle a esta persona capaz y alguien le conozca. De ahí directo, cuando salí de la comisaría, ya me fui a investigar por mi parte. Y ahí fue que di con esta persona. Me dijeron, ahí en el barrio donde él está, quién era, cómo se llamaba. Y me fui y le busqué por todos lados hasta que le encontré. Y salí y le pregunté dónde estaban mis cosas, qué hizo con mis cosas, que me devuelva. Y salió y me dijo que ya se vendió todo. Estaba fumando ahí su chespi. Y bueno, yo llamé a la patrullera. Llegó la patrullera y empezó ahí la persecución. Le siguieron. Él ingresó a una casa, a un domicilio que estaba ahí cerca. Y de ahí ya no sabemos más nada de esta persona. ¿Qué fue lo que te robaron? Me robaron el espejo, la tapita de mi retrovisor y la insignia de mi vehículo. Realmente tengo mucha impotencia porque ya es la segunda vez. Y la primera vez me perjudicaron bastante. Esta segunda vez, como le digo, es más otra vez. O sea, yo hace poco nomás compré para mi vehículo. Y que me hagan esto, la verdad que no sé ni qué sentir. Siento mucha rabia realmente porque creo que no hay justicia para esto. La gente no nos hace caso y esto es un pan de cada día. No es cualquier cosa. Uno tiene que trabajar mucho para comprarse para sus cosas. Y no a gusto que en un segundo así te lleven y te quedas así a la nada. Bueno, ahí está la foto del muchachote que entró a robar esto. Ahora es como puños para arriba, pero no sé, cheme. Hay tantas cosas que uno quiere decir. Hasta ahora es el canrotela, parece que es el otro. Pero más arriba parece que es. Me van a decir que este, por ejemplo, no puede pintar las paredes, el cordón de la vereda, no puede cortar el pasto, no puede hacer algo más productivo antes que entrar y robar. Y puede, Amalia. Pero va a ganar más poco porque haciendo esto. Y no quiere y porque hay un mercado demasiado lucrativo para ellos. Totalmente. Porque sabe quién le va a comprar, que le va a pagar una buena plata y entonces después ya va a poder comprar lo que él quiera. La gente escribió el WhatsApp y está opinando con respecto al tema. Vamos a leer lo que dicen en el 8530109. A ver. Buenos días, Marcelo y compañera. A mí me robaron aquí sobre Estados Unidos casi Teniente Fariña. Contanos qué te robaron, ¿sí? Acá, por ejemplo, el querido Jorge Escurra, y le pido permiso, le sacaron hasta la insignia, el modelo que tenía el auto del tipo. Alguien puede que él tiene. Sí. Todo lo que podían ya le sacaron a este pobre muchacho. Él es víctima y te lo de lo descuidita. Buen día, mi antena de mi vehículo me hurtaron junto a mis cuatro tapas de llanta originales. ¿Viste que le ponen ese cincillo a las llantas? Sí. A mí que ese no es tan efectivo ahora. Y corta nomás a los muchachos. Le saco un computer o algo, solo te afecta y te sale si es plástico. No, terribles son. Terribles son, la verdad, estas personas. No solo los accesorios me robaron, llevaron el auto, lo recuperé gracias al GPS, pero vaciaron por completo. La impotencia que uno siente es inexplicable, dice esta persona, María. Son muy pocas por las personas que pueden comprarse de una el vehículo. La mayoría ahorra años para comprarse el contado o hace un préstamo, se en deuda, tres, cuatro, cinco años para comprarse un vehículo y que te pase eso de terror. Terrible. Mirámos este mensaje. Tiene una foto y tiene también un video de por medio y dice, San Lorenzo, a mi hermana le robaron el accesorio del espejo de su auto, la tapa del retrovisor. ¿Y cuánto cuesta comprar de vuelta, María, esto? Ahí está el circuito, mira. Ahí estacionado, ahí. Ah, no, llegó en otro auto el ladrón. ¿Cómo está la cuestión para aquella gente? Sí, mira un poco lo que es. Terrible. ¿Cómo está la cuestión para aquella gente que va, por ejemplo, a discotecas y tiene que dejar afuera el vehículo sin el estacionamiento también? Bien. Buen día. Quería comentarle que de mi auto llevaron la antena y el limpia vidrios de atrás. Ya no se puede ni estacionar por las calles. Es impresionante. Y sí, nos toca ese drama tremendo a las personas que tenemos que buscar estacionamiento porque uno luego no encontrás. Donde encontrás te enchufan carísimo por cuidar Ñandeko y llegás y encontrás de vuelta que algo te robaron de tu vehículo. Y yo lo que digo también, eso por un lado y por otro lado, que los que hoy están habilitando restaurante, discoteca, tienda de ropa, peluquería, lo que sea que van a habilitar, deberían prever eso. Un lugar donde estacionar. Porque si no, después también se complica. Yo siempre digo y sobre todo me llama poderosamente la atención los edificios, ¿verdad? Te dice, tenemos 100 departamentos disponibles. Sí. Ok, los 100 departamentos son para mínimamente dos personas, ¿verdad? Y hoy por hoy una pareja, generalmente los dos ya tienen vehículos. Cierto, cierto. Pero tenemos lugar para 50 nomás en el estacionamiento. Amigo querido, si vos construiste un edificio con 100 departamentos, ¿por qué construís 30 o 10 lugares nomás para estacionar? ¿Y por qué la municipalidad también habilita eso? Y no le dice, amigo, ¿y dónde te va a estacionar el resto de la gente? Y ni siquiera hay seguridad, ¿verdad? Y claro, porque terminan estacionando en toda la cuadra y durante el día le complican la vida al resto de la gente. Y después se exponen a esto, dice, buen día, si un Toyota original está 300 y pico, ni me quiero imaginar de un Jeep, le robaron la tapa de la llanta de una Jeep, dice. Así es que 300 mil tonos. En esa página tan conocida de Facebook, es la otra, que empieza con H, 380 mil nuevo. 380. 380 nuevo. El, ¿cómo se llama? Tapa de espejo retrovisor, dice. Pero no, es mucho. 300 y uno, dos, ¿verdad? Y tenés que comprar únicamente el par. Y sí. Si no, pues no tiene sentido. Ese mensaje estaba interesante, decía un millón y medio, ¿podemos poner de vuelta? A ver, gracias a la gente que se comunica. Buenos días, a mí me costó un millón y medio todo ese espejo insignia, espejo faro. No podemos dejar el vehículo en cualquier lado. Y otra queja, los mecánicos roban sin piedad al catalizador también. Ah, el tema del catalizador, que es como una especie de regulador de los gases, del escape. Sí. Se saca tu vehículo. Y eso, vos, si es que no entendés el tema, y si tu amigo mecánico no te cuida, te pueden robar en cualquier momento y cuesta mucha plata. Y vos no estás ubicado en un lugar visible. Solamente el que sabe lo puede ubicar. Sí, sí, sí. Me entero ahora. Hola, soy Pilar Callizo, abogada laboralista. En este segmento, hablando de leyes, vamos a hablar sobre la necesidad de la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. La mayoría de estas están en la informalidad. Y en ese sentido, necesitamos identificar por qué es importante la formalización de las empresas. En primer lugar, por la salud de la economía. Y también porque el escenario en el que tienen que desarrollar sus actividades, si se encuentran en la informalidad, es muy reducido. Porque, por ejemplo, no pueden ser proveedoras del Estado. Pero, ¿qué significa formalizar? Cumplir con todas las etapas, como por ejemplo, la legal, constitución de empresa, sea también persona física o jurídica, y el registro de marcas. En cuanto a lo laboral, el registro de los trabajadores ocupados al Instituto de Previsión Social, que es una obligación de todo empleador, como también el registro ante las autoridades del trabajo. No debemos olvidar el aspecto municipal, en donde en cada municipio consultar en cuanto a la licencia municipal, cartelería, patentes y otras que sean propias de esa actividad comercial. En cuanto al aspecto sectorial, dependiendo de la actividad de la unidad económica, están los registros sanitarios. También, por supuesto, si es una empresa de alimentos, todo lo que concierne a la institución que regula, que es la INAM. Así como también cuestiones que tienen que ver con los certificados ambientales, que, por supuesto, toda actividad económica, en cuanto a ese rubro, necesita de estos certificados. Registrarse como micro, pequeñas y medianas empresas, no tiene costo alguno. Te invito a que veas el gráfico en donde encontrarás cuáles son los beneficios más importantes, entre otros. Capacitación gratuita en todo el país, en gestión empresarial, temas necesarios y de interés. Asistencia técnica, acceso al mercado nacional formal, acceso al mercado internacional para exportación, exporta fácil. Beneficios como proveedores del Estado para MIPIMES, subasta a la baja electrónica. Tasas diferenciadas, reducidas, del 50% al 100% para MIPIMES, en certificados y constancias en el Vice Ministerio de Industria, Ministerio de Industria y Comercio. Tasas diferenciadas, tasas diferenciadas, al 50% reducidas y simplificación de trámites en registros INAN, rubros alimento. Tasas diferenciadas, reducidas al 50% en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria para Microempresas. Fondo de Garantías para MIPIMES. Y sigue la lista que se puede observar en la propia ley de MIPIMES. Existen beneficios para aquellas empresas que estén ya dentro de los requisitos de la formalización. Es importante que tengamos en cuenta que el Ministerio de Industria y Comercio es el ministerio encargado a través del Vice Ministerio de MIPIMES de facilitar estos beneficios o gran parte de estos beneficios que hemos mencionado en el gráfico expuesto. Es por ello que los micro, pequeños y medianos empresarios deben concurrir al Vice Ministerio cuando no tienen la respuesta necesaria a la exigencia de la formalización para tener estos beneficios. Muchísimas gracias por tu atención. MIPIMES. Estoy muy feliz, estoy muy gracia de todo corazón, y si como todas las madres quieren venir a su hijo, y mira mi orgullo, pero mi hijo estoy de pie. Estoy muy feliz de eso que me va a traer la gente, pero ahora ya te voy a decir a ver, tengo toda la comida, tengo coca también. Bueno, esta es la historia que le queremos presentar, y tiene como protagonistas a Jazmín y a Milán. Jazmín, que es una joven que lastimosamente luego de su embarazo se le despertó el Parkinson, y ustedes ya ven la situación en la cual ella está. Ella necesita de un tratamiento médico. La respuesta al mostrar este material en 24 horas fue realmente inmediata de la gente, y eso se agradece muchísimo. Muchísimo. Pero a mí me preocupa que sea algo momentáneo. ¿Y por qué digo algo momentáneo? Porque obviamente la comida se va a acabar, la ropa posiblemente va a continuar por un tiempo, afortunadamente ya tienen heladera, el sistema eléctrico. Yo no sé si cuentan con un baño. Eso le voy a preguntar a nuestro compañero Jorge Escurra. Y esto que nosotros vemos de ella es producto de la falta de un tratamiento. Yo no quiero apelar al Ministerio de Salud porque cuesta muchísimo que nos hagan caso, y porque tardan, por sobre todas las cosas. Y ella no puede perder más tiempo en cuanto al tratamiento. Yo apelo a algún médico neurólogo o a alguno de sus familiares que nos estén viendo para que le pueda dar una asistencia. Y la asistencia en lo posible tiene que ser llegar hasta su lugar, hasta donde ella vive. ¿Por qué? Porque ella cuida también de Milan. El tiempo en el cual él está en las escuelas donde ella está, en recombillas, un poquito más libre. Pero ella necesita de una medicación que es muy costosa, Marcelo. Entonces por eso yo hablo de un neurólogo y anexo padrino, diría yo, que le pueda facilitar. Dice que hay una asociación de Parkinson también aquí en nuestro país, y creo que ellos también podrían ver el caso y de alguna manera tratar de solidarizarse y de ayudarla. De hecho lo que hace falta acá es realmente una asistencia integral, porque nosotros vamos a compartir con ustedes desde cero, cómo arranca la historia de esta joven de 26 años de edad y de este chiquito que hoy va al preescolar de la escuela Juan Ramón Dalkis en el corazón de la Chacarita. Prepárense para emocionarse. Llegamos hasta esta precaria vivienda ubicada en la Chacarita de Asunción para conocer la historia del pequeño Milán de 5 años y su madre, Jazmín Cantero, quien sufre del mal de Parkinson. Pese a ello, ella se esfuerza diariamente para poder ser la mejor madre que pueda tener el pequeño Milán. Jazmín, ¿cuántos años? 29 años, tío. ¿Qué enfermedad tenés? Mal de Parkinson. ¿Hace cuánto tiempo hasta? Desde ya, desde que Milán nació, no puedo cocinar, no puedo trabajar, no puedo ganarme yo mi pan de cada día por esta enfermedad. O sea, es para mantenerte, para mantener a tu hijo. Y acá los vecinos me ayudan, mi hermana, por ejemplo, ella, ella no comenzará a ayudar a mí, a darme comida, eso. ¿Y el papá de Milán también te ayuda? Sí, de vez en cuando. ¿Ustedes ya no están juntos? No. Ahora, vos estás viviendo sola con tu hijo. Acá con mi hijo, los dos vivos. El día a día, ¿cómo es para vos? ¿Le llevas a la escuela? Le llevas a la escuela, le llevas a la escuela, le llevas a la escuela como toda mamá, porque mi hijo es mi orgullo. ¿Y ahora va al preescolar? El preescolar, no importa, les a mi hijo. ¿Y ahora alguna necesidad que tiene la casa prácticamente? Ay, ya ven, nada no tenemos. Acá está precaria, ya ven, nada no tenemos. Acá está precaria, ya ven, nada no tenemos. No es fácil, pero yo me miro porque le tengo a mi hijo, que es mi fortaleza. Como yo le digo, yo quiero que sea más de lo que yo fui. Yo, por ejemplo, terminé el colegio, todo. Después ya vine a tener la mila, me quedé más. Muchísimo sufriendo el parto. Casi me morí. Acá está haciendo toda mi venada. Además de la dificultad que tenés para moverte, ¿también te genera dolor? Sí, sí. ¿Moverte te cuesta? Me cuesta. Recorrimos la pequeña vivienda del pequeño Milan, de parte de él mismo, quien nos muestra un poquito lo que es su día a día. A ver, ¿con quién voy a vivir acá? Con mi primo. Ah, con tu primo y eso al lado. Sí. ¿Y este camioncito es tuyo? Sí, pero está todo roto ya. ¿Y acá no tienen tele, nada? No, no tenemos. Ah, no tienen. Solo con esa cosa que está aquí, no soplamos, no. Ah, a ver. ¿Eso ustedes sobreviven al calor? Sí. ¿Cuándo hace calor se soplan con eso? Sí. ¿Quién te sopla con eso? Mi mamá, yo le soplo después, después yo le... De mi mamá me soplamos. ¿Vos también le soplás a ella? Sí. ¿Y qué tal te va la escuela? Bien. ¿Qué, por ejemplo, vos querés ser cuando seas grande? Quiero ser... Quiero ser policía. ¿Quiere ser policía? Sí. Las personas interesadas en ayudar a Jazmín y a su pequeño Milan, ¿a qué número pueden contactar? 729-2704. Así que ya saben, ayudemos a Milan y también a su mamá para que puedan seguir adelante. Es una historia que tiene todos los condimentos, la verdad. Muchos dicen, catalogarla como desgracia es muy fuerte. Pero para mí es una desgracia que una enfermedad así golpea a una persona y más todavía con tan escasos recursos. O nulos recursos, porque ella decía que ni siquiera puede cocinar. Evidentemente no puede trabajar, no puede prepararse el alimento, no puede tener la posibilidad de conseguir un ingreso fijo. Y depende de una hermana que ahora, gracias a la querida Julia Duarte, una de nuestras productoras ejecutivas, me dice, la hermana que le pasa la comida también sufre de Parkinson. Es decir, aquí hay un estado ausente, un caso que a lo mejor no se conocía y que va a ser un pecado, la inacción, una vez puesto en TV abierta la situación de Elían y de su mamá. Y hay que ver, Marce, porque cuántas horas ya pasaron de que nosotros publicamos el caso. Y no sé si alguna de nuestras productoras recibió algún mensaje de prensa del ministerio diciéndole, nos pasan el contacto, por favor, de esta mujer. O que en la Chacarita, que entre todos se conocen, lleguen ahí y dicen, la señora que tiene Parkinson, que tiene un hijo de 5 años, ayer salió en la tele. La gente le va a guiar. Eso es lo que uno espera. Perfectamente, hasta el lugar, ¿verdad? Es lo que esperamos, ¿verdad? Pero yo siempre apelo más a la gente, a la solidaridad de la gente. Este chico necesita de un padrino, una madrina. Y algunos preguntarán, ¿dónde está el papá? Y el papá no sabemos dónde está específicamente, en qué punto del territorio de Paraguay está. Está cada tanto presente, le ayuda un poco. Yo la notaba un poco tímida a Jazmín al responder la pregunta, cuando le dicen, y me ayuda cada tanto. Eso decía con respecto al papá. Pero ahí también es donde la justicia debería presionar y decirle al papá, amigo querido, sea cual sea tu trabajo, lo que hagas, algo por lo menos le tenés que pasar a tu hijo, porque esta mujer está enferma. El Parkinson no es una enfermedad fácil, ni mucho menos una enfermedad en la cual no se requiera de dinero. Requiere de dinero porque los medicamentos son costosos. Y ahora que me contás el tema de que su hermana también tiene Parkinson, dice que en algunos casos es hereditario. Claro, y en ella despertó después del parto, después de que Milan justamente haya llegado a este mundo. Y qué difícil la situación que le toca vivir a Jazmín, porque sin su pareja, sin el papá de Milan, ella, apoyada también en su hermana enferma, trata de salir adelante, dice, Milan es mi orgullo. Y ahí está. Ella es Jazmín, ya con Milan en brazos, pero con un Parkinson que empezaba de a poco a manifestarse y que hoy la tiene así, como aparece en el costado izquierdo, en este caso de su pantalla, derecho, señora, señor. Porque ella no se pudo medicar, evidentemente no se pudo tratar, y vive a las dioses grandes, vive con esos dolores, casi murió en medio del parto, comentó también ella. Y evidentemente acá alguien debe responder y alguien se debe hacer caso. Y ese alguien es papá de Estado, pero hasta ahora está ausente, porque quienes sí respondieron fueron los ciudadanos. Respondió un electricista que dijo, vi con mi esposa y me conmovió. Ya nace, ya era A, llegó y le hizo en la instalación. A esa pantalla partida en dos la reemplazaron con el tan esperado ventilador. A la conservadora que estaba toda sucia, tirada en un costado, que servía para guardar parte del alimento, le reemplazó la heladera, que tanto estaban esperando. Llegó la gaseosa que al tanto le gusta, llegaron unos pollos congelados. Pero como vos decías, Amalia, esto se va a terminar pronto y alguien debe tomar las riendas del caso. Y vamos a darle el seguimiento correspondiente, Marce, y esperemos que este día pueda ser clave para que alguien nos pueda responder. Estemos atentos, por favor, también, Andrea, al WhatsApp. Si de repente algún médico, algún neurólogo nos escribe al 8530-010, nos invitamos a un neurólogo también hace poco. Creo que a él le podíamos hacer también la consulta. Yo estaba buscando, sinceramente no encontré, la asociación que trabaja aquí en nuestro país con respecto al Parkinson. Ella requiere hoy, hoy medicación porque estamos perdiendo tiempo. Me decía un amigo el fin de semana, yo no creo que ni siquiera pueda dormir bien a consecuencia de la enfermedad, de esos movimientos, ¿verdad? Entonces, ver que Jazmín mejore su calidad de vida y, por supuesto, en consecuencia, Milam, que es un chiquito hermoso, sano y que merece a una mamá que esté 100% realmente todavía para él. Porque de que ella tiene la voluntad, tiene toda la voluntad y el amor del mundo. No estamos hablando de una mujer adicta, alcohólica, ni que es una prostituta. Estamos hablando de una mujer, de una mamá de bien que una enfermedad le está limitando. Yo creo que, no sé, pero a mí al ver el caso me tocó mucho más partiendo de esa base. No, es una mujer que realmente no se entrega. Ella lucha y dice, mi pequeño hijo que va al preescolar, es mi orgullo. Ahora, incluso, esto no estaba en agenda, pero, Andrea, ¿podemos llamarle a Jazmín para que nos cuente un poco a ver hoy, lunes, 10 y 5 de la mañana, si le llamó a alguien, por lo menos, algún médico del ministerio, alguien se tomó la molestia de cumplir con su trabajo y de llegar de manera asistencial hasta su casa? Porque reiteramos, esto está demasiado bien del lado de la ciudadanía, que está firme, que está allí, inquebrantable, pero ella necesita de algo más integral. Y eso integral es la asistencia médica. Necesita de una medicación, necesita de un tratamiento, necesita de un lugar en donde poder acudir ante la crisis. Y, evidentemente, este chiquito también necesita de un acompañamiento. No sé cómo estará la Secretaría de la Niñez. Alguien ya le llamó, alguien ya llegó hasta allí, o lo visitas a oficina ahí, o cruzala, y llevas ahí. Maimina se alo, y coa comita, coñales, a comita, y rey. Qué bárbaro esta historia. Y quedarse en el comentario de Ronda de Tereré, no sirve. ¿Y cuántos jazmín, cuántas jazmín, cuántos milan habrá en Paraguay que están necesitando y están pidiendo a gritos, en medio del silencio, una ayuda? ¿Y cuántos querrán tener también la presencia de nuestro medio en su lugar para que se pueda visibilizar su caso? Porque tenemos que decir, Amalia, lastimosamente nuestro sistema de salud pública nos cubre las necesidades de la gente y uno debe apelar a su lapisa, al que está al lado. Y son siempre esas personas las que dan la primera mano, Marce. Celebro la existencia de su hermana y de los vecinos que en este tiempo le hicieron un soporte importante a Jazmín. Jazmín, buenos días. Acá estamos con Marcelo, yo soy Amalia, queriendo saber un poquitito acerca de vos después de esta ayuda que recibiste. ¿Cómo estás? Jazmín, ¿me escuchás? Estoy más que feliz, Amalia. Y nosotros también, Jazmín, muy contentos de poder escucharte. Contame un poquito, Jazmín, ¿en las últimas horas llegó alguien de repente del ministerio, algún médico ofreciéndote tratamiento? Absolutamente nadie. Jazmín, ¿vos llegaste alguna vez a consultar con un médico por tu enfermedad? Yo como vivía en clínica en San Lorenzo, ahí que yo tengo una amiga doctora, que se llamaba Noelia. ¿Y ella te daba la medicación, Camila? Sí, ella. ¿Resposa? ¿Por qué no me suma? Sí. Porque mi hijo viene, se queda conmigo, yo le llevo a la escuela. Y yo me quedé a la mañana. Mi hijo anda a la tarde. Por eso yo no me llevo ahí. Jazmín, ¿y cuándo fue la última vez que consultaste? Eso ya hace varios meses ya. ¿El año pasado? ¿No te acordás más o menos cuándo? No. Y ya, no me acuerdo. Pero ya fue el año pasado. ¿Y ella, tu doctora, te medicaba? Sí. No le había hablado, esa es mi doctora. Ella seguro estaba muy enojada conmigo. Porque me vio en la tele. Que yo no me iba a consultar con ella. ¿Y te hacía bien la medicación que ella te daba? Sí. Aunque sea, podía hablar bien, yo podía hablar. Me salían las palabras. Jamin, aparte de tener que cuidarla a Mila, porque sabemos que en clínicas tenías que irte seguramente muy temprano. Sí. ¿No tenías pasaje seguramente para irte? Tampoco no tenías pasaje. No tenía. ¿Y qué querés decirle a alguna autoridad del ministerio que conoce tu historia? ¿Vos necesitas de un tratamiento? ¿Necesitas continuar con eso que empezaste con la doctora? Sí, realmente necesito. Si no puedo. ¿Viste? Yo, ¿sabes para qué estoy buscando? Yo quiero saber si el tema acá de Paraguay no me puede ayudar para conseguir mi tratamiento en Argentina. Eso es lo que yo pido. ¿Por qué querés seguir el tratamiento ahí? Porque ahí hay... Para que me puedan superar a mí, de mí. Porque a mí, de 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 mí. Y yo pido. Jasmín, vos sabes, conocimos tu historia y ya sabes el resultado. La gente se movió, Neiputimor, Uweiter y Nendié. Pero yo te quería preguntar algo a vos. Vos tenés un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Yo realmente sé para qué es mi sueño. Es curarme. Poder yo batallar por mi hijo. Ese es el sueño más grande que yo tengo. Ese es mi sueño. Poder sanarme de mi enfermedad. Y poder yo velar por mi lado. Porque mi hijo es todo para mí. Ese es mi gran sueño que yo tengo en esta vida. Querido Marcela. Te agradezco muchísimo que nos hayas respondido esta pregunta. Porque sé que no ha de ser fácil en la condición en la cual estás. Y nos comprometemos aquí con Amalia, con todo el canal. Para no soltarte la mano. Porque yo bien decía, vos sos una guerrera de la vida. Y aprecio y valoro demasiado ese valor de cuñámbarete que tenés. Así es que desde acá. Un fuerte abrazo. Y no te rindas, ¿sí? No te rindas. La niña de Yara hoy en en 10 y nosotros estamos contigo. Muchísimas gracias, Marcelo y Amalia, contigo. Gracias. Gracias, Jasmín. La verdad que te ganaste un lugar en nuestros corazones. Cuando nos comprometemos con algo, siempre tratamos de cumplir hasta el último. Y nuestro compañero Jorge Escurra fue el nexo para poder lograr esto que hoy tenés. El fin de semana nosotros vamos a ir a visitarte también. Así que queremos conocerle también a Milan porque sabemos que es muy feliz. Hola, Milan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy jugando. Ah, qué suerte. ¿Ya te vas a ir a la escuela más tarde? Sí. Pero qué gusto. ¿Ya hiciste toda tu tarea? Sí. Ah, bueno. ¿Tu profe cómo se llama? Delia. Delia. Ah, Delia. ¿Y tus compañeritos? ¿Quién es tu mejor amiguito, tu mejor amiguita en la escuela? Elías. Elías. Ah, Elías. Dale saludo a ellos. Bueno. Un saludo. Bueno. Besos, mi amor. Fuerza, papi. Gracias. Besos. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Igual para vos, mi amor. Un beso. Un beso en mi corazón de la esperada. Gracias. 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 Muchísimas bendiciones, tío. Gracias, igual para vos. Igualmente para vos, mi amor. Te amo mucho. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Jazmín. Gracias, Jazmín. Muchas gracias por atendernos. Vamos a estar en contacto. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Bueno, estas son las llamadas y las cosas que nos hacen valorar lo que tenemos. Estas son las cosas que a mí me hacen abrir la puerta de mi casa y decir, gracias, Dios, por todo lo que tengo. Perdón por lo que pido y gracias por lo que tengo. Porque realmente cuando uno muchas veces se siente en aprietos y dice, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me da esto? Estoy cansado de tener este auto viejo, quiero uno más lindo, ¿por qué no puedo alcanzar? ¿Por qué no puedo llegar a aquello material que parece inalcanzable, que tiene fulano, tiene mengano? Y lo material no sirve. Como dice Denzel Washington, este conocido doctor estadounidense, nunca vimos una carroza fúnebre con tira trailer, donde vos llevas todo lo que compraste. No existe. Lo único que vos llevas contigo en vida es el amor de tus seres queridos y el orgullo del deber cumplido, que significa formar una familia, forjar a un hijo, a una hija y hacer las cosas bien. No es tan difícil, no es tan complicado y todo surge del buen corazón que pueda tener una persona y me saco el sombrero frente a esta chica que dice, mi mayor sueño es curarme. Y no piensa por ella, para dejar de sentir dolor ni para estar mejor, piensa por su hijo, porque con ese dolor y todo que ella tiene encima, se mata por su nene todos los días. Así que este tipo de ejemplos son los que realmente deben llegar hasta nuestra vida y llegar hasta las puertas de nuestras autoridades que hagan así. ¿Sabes qué? Acá hay alguien que está esperando que vos cumplas tu trabajo, que vos puedas cumplir por aquello que estás cobrando una ponchada de plata. Cuánta gente que necesita hoy, como ella, están esperando una respuesta totalmente ausente todavía, porque ella decía, día y media de la mañana, nadie todavía me llamó. Y esto salió en 24 horas, tuvo réplica, impulso urbano, sábado y domingo. Ayer en todos los espacios informativos. Ayer en todos, hoy y de vuelta esta mañana, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que debe actuar? No hoy, ayer tenían que haber actuado ya con respecto a esto. No hay biocuadrillas del ministerio que salen a tomar datos. ¿Para qué biocirve el censo, entonces? ¿Para qué miércoles juntan todos esos datos si es que esta gente no va a ser asistida como corresponde? Por eso es que la gente tiene descreimiento hacia lo que hace el gobierno, hacia lo que cumplen las autoridades ñandecó, entre comillas, de cumplir. Porque esto no tiene resultados. Y la gente quiere eso. Resultados, Amalia. Quiere resultados. Y yo destaco la voluntad, el cero egoísmo. Y sin enojo también, ella decía, no vino nadie todavía acá, hasta mi casa. Mi doctora ha de estar muy enojada conmigo, decía por la doctora Ovelar. Vamos a hablar con la gente de clínicas ahora, que nos pase el contacto también de la doctora Ovelar, que va a saber el panorama de salud de Jazmín y, en consecuencia, también ver qué ayuda le podemos dar. El medio de comunicación tiene que ser un nexo, pero la reacción tiene que venir de las autoridades. Y no porque sale en una cámara de televisión, sino porque ustedes, como dice Marcelo de Motus, que los propios se vayan y digan, acá hay una persona que realmente necesita. Por lo menos para la foto, que nos llamen y nos digan, y vamos a estar ahí. Pero más vale. Y esto me llama mucho la atención y me hace enojar también, porque el día pasado, semanas atrás en realidad, con el caso de este chiquito. De Fabio. De Fabio. Nos decían, hay gente en el ministerio que está enojada con ustedes. Y que se enojen. Y se van a tener que enojar. Lo siento muchísimo. Pero en mi vida, vamos a continuar ante un enojo, porque este tipo de situaciones merece una atención rápida. Y van a decir, hay mucha Jazmín, hay muchos Milam. No sé qué tanto, señora, señor. Porque estas chicas no tenían ni siquiera para comer con sus hijos. Y ustedes veían con un intento de pantalla, no era lo ya ni una pantalla, con lo que se estaban soplando. Y esas son las cosas que le tienen que hacer reaccionar a ustedes que están sentados en sillas importantes. Y a mí, sinceramente, que estén enojados en el ministerio, no sé en dónde más, no me roba el sueño. A mí me roban el sueño historias así. Y me robó lágrimas el viernes. Y sé que a mucha gente también, cuando vio la historia, hay gente que actuó, que se fue y que llegó. Y que lo vamos a seguir haciendo en esta semana y hasta cuando sea necesario. A mí me duele y me da rabia porque se toman el tiempo para enojarse y no se toman el tiempo para actuar. Marcelo y Amalia son solamente un complemento de toda esta historia. Ustedes son los que manejan la plata, manejan el presupuesto, manejan el personal médico correspondiente. Pejona, pecen a la oficina ahí. Básico, pita, y oía, acuerden de oficina en donde ven, ven, atendéis, y tuvimos que mover todo el aparato. Lo hicimos porque nos corresponde para que ustedes puedan ver y actuar en consecuencia. Ese fue lo que es el tema. Al paraguayo, paraguaya que está, la gran parte de ellos que están en funciones públicas, hay que agarrar una aguja y clavarles en la nalga para que se muevan. Y eso no debe actuar así. Ustedes deben actuar porque hicieron un juramento y tomaron un compromiso. Cuando le llamó Santiago Peña y le dijo, quiero contar contigo para que hagas esto. Así es que, a moverse. Aníbequen a Pequete y no dejen más que la gente siga sufriendo por causa de su inoperancia. Pequete y no dejen más que la gente siga sufriendo. Y este caso fue muy sonado en su momento y ocurrió en la zona de Concepción, específicamente en el barrio Villa Concepción. Me corrijo. Es el barrio Villa Concepción de Fernando de la Mora. ¿Qué pasó? La víctima recibió un impacto de bala en una cancha de piqui. Y quien lo mató es supuestamente su cuñado. El presunto homicida fue identificado como Antonio Peralta. Él se dio a la fuga. ¿Y qué es lo que pide la familia? Que se haga justicia, que se lo pueda detener y hacer la investigación correspondiente. Él le había amenazado y habló a Emily y Lorena, que es mi hija, y después una noche vino a dispararle. Directamente al pasar al frente de la casa le disparó. Y como había un vehículo y mucha criatura seguramente por un cosito le salvó y disparó el coche. Y mi hija se echó para atrás y no le acertó por suerte. Si no, hace rato le iba a matar ya luego a mi hija. Pero ese muchacho nos amenazó de vuelta diciendo él, por ejemplo, que nos iba a matar luego a mí, a mi hija Emily y Lorena. Y uno de la familia más no sabía por quién decirte, por ejemplo, porque a mi hijo ya le mató, ¿verdad? Pero es un muchacho que no está bien en la cabeza, es un adicto. Él le tenía a mi hija amenazada luego siempre en su casa cuando vivía con él. Él inclusive salía tres, cuatro meses, volvía y mi hija tenía que pasar hambre, de todo, hay maltrato de parte de su familiar. Y otra cosa, que mi hija es una persona especial, ella tiene un tratamiento muy cotoso. Ella de los 14 años tiene una arteria venosa profunda, se llama la enfermedad que sangra en la cabeza. Y nosotros siempre con mi hijo le ayudamos a ella. Cuando ella se interna, se interna tres meses, dos meses, un mes, entra en coma, en terapia intensiva. Siempre tratamos con mi hijo de quitarle adelante a ella, ¿verdad? Y ella como necesitaba tratamiento en esa casa, nunca le ayudan. Ella tuvo que venir a pedirme ayuda, ¿verdad? Y nosotros no tenemos la culpa de que mi hija venga en casa, por ejemplo, a pedir una ayuda, porque es mi hija. Yo necesito que ella esté bien y ella también está sufriendo porque tiene una hija de tres años con ese psicópata, ¿verdad? Psicópata es un demente legalmente. Y, como te digo, él siempre nos amenaza y por temor a que le mate a ella o a cualquiera de nosotros, nosotros nos solíamos callar. Inclusive mi marido se acercó a él un día que pasó, le atajó y le dijo que venga en casa, que se acerque a nosotros, que venga junto a mi hija, que venga junto a su hija, ¿verdad? Y él no quiere eso, no quiere eso y sigue amenazando. Trabajo urgente, tiempo de recibir a Blanca López. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, compañeros. Y estamos sobre Palma, entre Montevideo y Colón. Aquí funciona la dirección o la caja del IPS que da créditos a funcionarios y a jubilados. Surgió una investigación que está a cargo de la fiscal de Linda Bobadilla, en donde supuestamente funcionarios de esa caja citaban a los jubilados que necesitaban un documento de que acreditaban que estaban bien de salud y de esta manera ellos le cobraban 150.000 uraníes. También está siendo llenada esta fotocopiadora que está sobre la calle Palma. La fiscal está ahí adentro porque supuestamente ahí también habría documentaciones. La cita a quien quería ese préstamo era o aquí o en un hotel cercano a este lugar, en donde el funcionario infiel era quien facilitaba estos datos. Doctor, rápidamente, ¿estas denuncias a instancias del IPS? Nosotros denunciamos, nosotros recibimos denuncia anónima. Luego, la caja de préstamo tiene un comité de evaluador de crédito. Empezaron a revisar los certificados médicos y ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, José González emitió 14 certificados médicos. Pero, sin embargo, los puños y letras no coincidían, no coincidían las firmas. Sí, entonces empezamos a investigar esos casos. El presidente de IPS ordena que se haga una auditoría, se le llama a declarar a estos cuatro médicos y los médicos dijeron, no, esta no es mi firma, este no es mi membrete, mi número de matrícula es 3.508 y ahí figura 3.568. Yo no le conozco, yo no emití este certificado médico. Y, bueno, entonces le llamamos a declarar también a algunos jubilados y ahí no contaron, ellos no. Yo me fui a ir, me atendió tal funcionario, me convocó al hotel Armele y ahí me pidió la suma de dinero y ahí me entregó los documentos. Bueno, porque los jubilados también pueden acceder a algunos créditos, al igual que los funcionarios, pero los jubilados con más razón necesitaban ese certificado que indicaba que ellos estaban bien físicamente. Eso se le entregaba en las inmediaciones de la caja, que queda a tres pasos, más o menos, aquí donde estamos. Y a partir de ahí, ellos accedían a tener un crédito, sin importar, sin haber hecho ningún tipo de consulta y con documentos apócrifos. La fiscal está aquí adentro, estamos aguardando el resultado de este allanamiento. Muchísimas gracias, Blanca. Con esta información, evidentemente, vamos a darle el seguimiento correspondiente. Será hasta cualquier momento, Blanca. Hasta luego. Hasta luego. Don Fernández, ¿cómo le va? Mi querido Marcelito, un geló. Mati, ¿cómo le aporte? Bien, señor. Sí, está lloviendo. Pero no es mi música, mi música. Y tuvieron sonido. Pero esa cosa es... Lunes 5 de Martín. Ahí está. Tenecio el sonido de la cadena que le falta grasa de la plaza. Sí, siempre está. O sea, vas. No, tranquilo, Martín. ¿Cómo estás, señor? Bien. No, no, ya me sacó mi querido Marcelito. ¿Por qué? ¡La hora, amigo Castor! ¿Cómo le va? ¿Qué dice el esportivo castorense? ¿Qué tal? La liga. Su promesa sigue. Si gana Cerro Fluminense, usted se saca la barba. Vamos a venir, pero como... Sí, vamos a sacarnos toda la barba. Y venir con el rostro de cuando tenía cinco años. Bueno, ahí va. No, no, no. Si Cerro le gana a Fluminense. Claro, claro. Señoras y señores. No, porque él hizo una promesa. Cierto, cierto, Andrés. No, no crean eso de mofa y todo eso. No existe. Todo está en la mente, ¿verdad, don Fernando? La suerte no existe. Pero más vale. Usted se hace una reina, un retoque. Yo no entiendo. ¿Por qué usted tiene esa obsesión? La gente pide, la gente pide en la calle. Lo que pasa es que usted... Vamos a comprarlo para su... ¿Cómo decía antes nuestra abuela? Maquinita de afeitón. Sí, la marca... Había un nombre, pero no podemos decir. No podemos decir. Unos gilets, ¿verdad? No, tampoco publicidad. Presto. Bueno, está con Ana Presto, sí. El amarillo. Sí. Ese amarillo era terrible. Ahí yo te sacaba la carne y le decía, sí, el amarillo. Era un bisturí. No, ese amarillo era bisturí. Ese amarillo era la... Para hacer cirugía era amarillo. Sí. ¿Hay todavía el amarillo? Ahí todavía, ahí todavía. ¿Y usa todavía la gente? Nosotros los que ya lo cortamos 100 veces ya lo usamos más. Ya, entonces. Más de madrugada. Mañana de madrugada le bisturí. No. Grasa. Y ahí llegaba todo cortado. Sí. Hay otra cosa. Esperana, esperana. Esta es la encuesta. Esperana. Estamos en cosas de antes. Martín. Y ahí veo todavía ese peinecito de plástico. Sí, dependiendo en qué lugar. Sí, se puede comprar. Ay, ay. No, yo le hablo del marroncito. El marroncito está todavía. El que los abuelos tenían en el bolsillo trasero del pantalón. Los abuelos son los chinos de ese, sí. ¿En serio? Es de acá. Ah. Nosotros lo conocimos para cuando le peinaba antes de... Sí, ese era otro. Era otro. Ese era otro del peinero. Ya tú sabes, Mauro, el marroncito del peine. El peine de bolsillo. El peine de bolsillo, ¿verdad? Sí. Y tenía los dientecitos más gruesos y una parte más fina. Sí, tenía más ojo. Y el chicle amarillo que estaría dos. También, clásico. Sí, por favor. ¿Por qué me estamos hablando? Usted tiene la... No sé, usted se pone así, ya se va. Le dieron la nostalgia. Le pone la encuesta, por favor, mi querida Andrew. Te voy a agradecer. Muchísimas gracias. A ver. Porque el señor Marcelo se va otra vez. Usted tiene que hacer un programa de ese estilo. ¿Verdad? Sí. Nostalgia. Nostalgia, sí. Póneme la canción de otoño, entonces, Bola Nostalgia. El arbitraje favoreció a Cerro y Olimpia en esta fecha. Ajá. Sí, fue alevoso. No, todo normal. Invento de la prensa. Ah, que ese nunca falla. Sí, esta encuesta la habrá hecho la gente acá, acá arriba. Ya, sí. Que ese invento de la prensa era medio malintencionado. Eso es cierto. ¿Por qué me lo hacen así a los compañeros de deporte? Sí, fue alevoso. Yo estoy con la primera. Sí, señor. Y sí, che, pasaron cosas en esta parte del mundo. Pasó en el Superclásico también, Boca-River. Para mí entró esa pelota, Martín. Sí, totalmente. Yo no la había... ¿Verdad? Sí. O sea que hay falla arbitral en todas partes del mundo. Real Madrid y Barcelona también. ¿También? O yo no había... Esa se me perdió, che. Sí. Bueno, yo voy a buscar una información mientras. ¿Buca? Dale. La gente puede entonces comunicarse, sí, ingresar a las redes sociales de arrobaplateaC9N. La encuesta está al aire para que usted evidentemente pueda votar ya a partir de ahora. Y te lo no vaya a esperar nada ahora. Ingresar justamente para poder votar. Y también poder dejar evidentemente tu comentario. Exactamente. Gracias, querido Martín. Martín, yo te quiero pedir un momentito. Vale. Porque quiero enviar un mensaje normal. Dale, envía. Sí. Porque hoy es el gran día empezar a enviar SNT al 2222 desde tu celular. Responde las trivias y ya estás participando del pozo de 15 millones de guaraníes. Envía ahora SNT al 2222. Yo voy a enviar ahora, hermano. ¿Cuánto hay? Envía, envía. ¿Cinco millones? Ahora. Sí, ¿sabes cómo? A Cure. Salvatore ese. Porque hay mensaje de texto, pues no vaya a enviar otra cosa. Agarrá a responder. Mensaje de texto SNT al 2222. Ah, bueno, entonces ya está. Prepara la música a mi manera, María Marta Serralima, porque es su música. La de Frank Sinatra no la tenemos. No, eso no existe. Sí, este... Está una cuestión de presupuesto. Una cuestión de presupuesto. Sí, sí, somos latinoamericanos y... Ah, bueno. Consumimos lo nuestro. Dale. Genial, esa idea. Está de cumpleaños, entonces, su amigo. El Gentleman. No, Castor. ¡Se decía! ¡No! Por favor. Este es un atrevido. O sea, me parece que vamos a romper relación. Está muy atrevido el muchacho. Yo creo que tiene que estar de gala. Hay que... O él está... Le dan el día libre allá en Encarnación. Eh, no, no sé. Yo creo que está firme. En Carnal York. En Carnal York. No, ahí está, papá. Mira, tenés la música, ingeniero. ¡Métele! A ver. Pues la viví a mi manera. Sí, señor. ¿Y cómo es la manera de vivir la vida del señor Jorge Cortés y que la apaga una velita más? Sí. En esta fecha. Querido Jorge, felicidades a ese año Agua Azul de Guanabara, Patín. Tal cual. Exactamente. Felicidades. Y ahora hay la torta. Hola, dupla M.M. Martín, Marcelo, muchísimas gracias. Hoy maitero, lo compaité. Tenemos todo. Muchísimas gracias y contento por recibir un nuevo año y compartir, por supuesto, aquí con los compañeros. Nosotros estamos celebrando ya desde temprano. Lluvia a estas horas en la ciudad de Encarnación y que sea bonanza y que sea bonanza para un lindo festejo. Realmente contento y agradecido por la oportunidad de formar parte de esta gran familia y saludar a la dupla M.M. Dime que me están debiendo un medio costillada, así que es linda oportunidad para que se pueda efectivizar eso. Justo tengo que leer el diario. ¿Vos sabés lo que vino hoy en tapa, será? ¿O vamos a pagar nuestra cuenta? Eh, no, eso no. Voy a leer exequia y remate judiciales. Porque no, no, acá ya a lo mejor encontramos los fondos para poder comprar el asado. ¿Quién no se comprometió con el asado? Eh, don Cortés sí prometió. Pero dice que nosotros lo que le debemos. Ah, nosotros le debemos. Sí, podemos sacrificar al castoro, ¿no? Yo creo que sí. Castoro, oh, es muy parecido a la carne vacuna, nos estaban diciendo algunos entendidos. Ahí está, amigo castoro, bueno, hasta aquí llevando otra mitad. Y está la frase que dice, todo bicho que camina va para el asador, así que... Exactamente. Jorge, muy feliz cumpleaños, que pase súper bien, como bien decía, que esa lluvia sea bonanza para toda tu familia, para vos, el gran equipo de Surtega, así que nosotros primero vamos a ir para el asado de castoro. Sí, nos vamos. Eh, Corquito, guardanos algo, hermano querido, ¿sí? Va, ahora ya, señor. Enseguida, ya. Después tú... Ok, con gusto, con gusto. Dale. Gracias, Corquito. Corquito, en breve te pasamos, ¿sí? De instante con la gente de C9N país. Y bueno, vamos preparando. Hay que votar, esperada, ¿no será? Ah, vamos a votar. Sí. Vale. Eh, vos te quedaste con la primera opción. Yo en la primera, no sé qué dice producción. Eh, yo me quedo con la primera, que sí, todo fue alevoso este fin de semana, y vamos a ver qué dice producción, y imagino que por arranque de semana se va a ir con nosotros. Sí. Sí fue alevoso, no fue todo normal, invento de la prensa. Sí, andate con nosotros primero. Ah, bueno, bueno, por lo menos él tiene mayoría, 41.2% que es invento de la prensa. La prensa, otra vez responsable. Eh, es un... Denle solución a la misma de producción. Bueno, chau, gente. Chau. Hasta mañana. Vamos. Martín, y la vamos a llevar al castor de la prensa. ¡Suscríbete al canal!